La Habana Luego sucedió lo que tenía que suceder Que de guajirito aquí no se puede vivir Cuando fui por el dinero Asombrado me quedé Me tumbaron con pay Guajiriendo, guajiro, guajiriendo Guajiriendo, guajiro, guajiriendo Mira si yo soy fatal Juego un billete y no sale Mira si yo soy fatal Juego un billete y no sale Me encuentro un peso y no vale Por ser de falso metal Guajiriendo, guajiro, guajiriendo Guajiriendo, guajiro, guajiriendo Pido azúcar, me dan sal No me paga el que me debe Salgo a la calle y si llueve El que se moja soy yo Y si juego el dominó Me cogen el doble nueve Tremenda lagartija ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Oye, no! Guajiriendo, guajiro, guajiriendo Guajiriendo, guajiro, guajiriendo Guajiriendo, guajiro, guajiriendo Guajiriendo, guajiro, guajiriendo Guajiriendo, guajiriendo